Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 4 y 5 del periodo 2 del año 2020. Teacher, ¿qué hiciste la semana 3? La semana 3 la trabajamos la semana pasada cuando estábamos haciendo las clases con las teachers en las mañanas en WebEx. En esta oportunidad te voy a dar la bienvenida a la clase de informática, de tecnología y te voy a enseñar una actividad muy chévere, muy divertida y solo necesitas Paint. Bueno, pequeñines, lo primero que vamos a hacer es prender nuestro computador, vamos a ir al inicio, en inicio vamos a buscar Paint. Recuerden que Paint es una ventana que nos permite hacer dibujos, figuras, colorear, escribir, dibujar, todas las cosas que nosotros queramos hacer, aquí las podemos realizar. En esta oportunidad les voy a enseñar a hacer unas pequeñas mandalas. Teacher, ¿y qué son las mandalas? Bueno, las mandalas son figuras que dentro de ellas tienen muchísimas otras figuras y se caracterizan y son famosas por su poco de colores que tienen en ellas. Entonces, lo primero que te puedo explicar es la parte de arriba. En la parte de arriba encontramos imágenes, herramientas, tenemos un lápiz, un baldecito, la vocal A mayúscula, un borrador, un gotero y una lupita. Tenemos aquí unos pinceles, varios pinceles, delgadito, grueso, como tú lo quieras. Y acá encontramos muchísimas figuras, corazones, rayos, estrellas, círculos, todo lo que tú quieras. Acá encontramos tamaños, colores y muchos, 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 una variedad de colores. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escoger un óvalo. Lo pintamos aquí. Muy bien, aquí tenemos nuestro óvalo. Para que el óvalo no salga, debemos elegir el óvalo y mantener el clic izquierdo de nuestro bajo seleccionado. Vamos a escoger otra vez otro óvalo y lo vamos a meter dentro de este. Mira, muy bien. Vamos a irlo acomodando hasta que te salga un lapicito. Vamos a volverlo a hacer. Cuando algo te salga mal, solo debes un D, control, Z. Vuelvo a escoger. Muy bien, te debe salir esta flechita blanca para que separes los óvalos, las figuras. Mira, qué bien. Ya aquí tengo mis dos óvalos unidos. Ahora vuelvo y cojo otro óvalo para hacer un óvalo más pequeño. Ay, perdón. Un óvalito más pequeño. Selecciono y lo pongo aquí en el centro. Mira, lo voy estirando un poquito más. Lo estiro, lo estiro y lo dejo ahí. Muy bien. Ahora, dentro de este círculo yo quiero colocar una figura. Vamos a colocar esta estrella de cuatro picos. Una estrella. Ahora vamos a poner dos. Una estrella por aquí y una estrella por acá. Qué lindo, ¿verdad? Ahora vamos a seleccionar la línea. Y vamos a poner la crucecita aquí y la llevamos hasta acá. Otra, dos, otra, tres, otra, cuatro, otra, cinco, seis, siete y ocho. Ahora viene la parte más divertida. Y la parte más divertida es echarle el color. Para echar el color necesitas seleccionar el baldecito. Vámonos al baldecito. Y escoges un color. El naranja y lo pones aquí. El verde, el, perdón, el azul y lo colocas aquí. El morado y lo colocas aquí. El verdecito y lo colocas aquí. El rojito, aquí. Perdón, el rojito, aquí. El marroncito, aquí. El verde subido, aquí. Y el naranja, aquí. Listo. Quiero que el bordecito ahora quede morado bajito. Mira, morado bajito. Que las estrellas sean rosadas, una. Y la otra azul, dos. Y que esta parte que está blanca sea... Un grececito azulado. Mira qué linda me quedó la mandala. Esta es una mini mandala. Las mandalas tienen más figuras y más colores. Sino que como es la primera clase, lo hicimos así sencillo. Las próximas clases lo vamos a hacer un poquito más complejo. Te recomiendo que si no entiendes o necesitas ayuda, le pidas ayuda a mamá o a papá o una persona que esté en casa. Cuando realizas la actividad igual, parecida o mejor, diferente a la mía, me la envías a mi interno por WhatsApp. Espero te diviertas muchísimo. Esta es una actividad que requiere de mucha concentración, de mucha creatividad para que sepas combinar los colores. Diviértete, hija mía e hijo mío. Bye.